Hola amigos, bienvenidos, bueno muchas gracias que espero este tanto esfuerzo, os agradezco a todos los suscriptores por los 200 suscriptores, muchas gracias por colaborar en mi canal y suscribiros y muchas gracias. Y bueno, de aquí tengo mucho que subir, ya por los 200 suscriptores, bueno hoy subiré Devil May Cry 2, si querré, y también en especial subiré un vídeo especial de la demo, de Predators, que no sé si la miraré, si se puede descargar, y haré un vídeo directo de lo que opino de este juego, para experimentar un poco de este juego, de la demo, de Predators, que justamente no he mirado si se puede descargar o no, hace poco, unos días atrás, mire y no se puede descargar, es posible que ya se pueda descargar ahora ya, supongo, no sé. A ver, veremos, a ver, amigos, y bueno lo que digo ya, muchas gracias a los 200 suscriptores, muchas gracias por haber sido suscríbidos. Y ya más adelante, pues haré la próxima apuesta de un poco más de suscriptores, para que vaya subiendo mi canal, ya después de tantos 5 o 6 años que llevo, pues tengo que ir arrancando. Y bueno, pues tanto como ya os interesa mi canal de videojuegos, y todo además que suba, que subo, viceversa, no subo en todo, ¿verdad? Y veremos ya estos años, a ver, a estos años digo, en aquí y en adelante, a ver si esto mejora, o menos. Y que bueno, tratamos de salir con mascarilla, pero bueno, a menos que podamos ir a comprar unas tiendas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora viene el buen tiempo, supongo que a lo mejor con el verano, y es posible que se pase esto en el virus un poco. ¿No? Y nada, también porque, cosa que no tengo el... Creo que en especial, a los 200 suscriptores, depende de lo que tarde, quiero hacer un video para vosotros, del Resident Evil 3 Remake, la edición especial, si tengo suerte de conseguirla. De acuerdo, y eso también me gustaría, para los 200 suscriptores que tengo, hacer ese video en especial, estaría bien. Me gustaría tenerlo en físico, el juego, claro que si no hay digital, lo tengo en digital, pero quiero tener la edición especial. Ya que no han pedido, no han podido encargarlas y reservarlas, porque ahora está cerrada la game. Yo, por ejemplo, me informé en la game, pero no, ahora de momento no pueden mandar ninguna. Están retenidas las ediciones especiales, las que quedan por vender, supongo que cuando abran, que no se sabe cuándo van a abrir, claro, es que nos tienen... Y bueno, así estamos, claro, es que está todo el mundo igual, está todo el mundo deseando de que, bueno, claro, porque en la Junté estamos acostumbrados a comprar, no en las tiendas, como está todo cerrado, y que tampoco, porque así no puedes salir, nada más para sacar al perro, y esto es ridículo. Claro, es normal, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, porque como está el virus, pues... Pero bueno, aún hay motras, podían poner las normas, pero también no pasa nada que fueras comprar en una tienda con mascarilla, que no un poco pasa nada. No digo que tuvieran que... A ver, no digo que tenían que abrir todas las tiendas, ¿no? Pero poco a poco... Vamos, que nos tiene, parece que nos tengan restringidos a todo, no sé, no... Que te dé mal ir a comprar a... Baja de tu casa, de vas a la tienda, tampoco es algo... Es que no es fácil, a ver, a veces tampoco es fácil, pero tenéis que retener a la gente en casa, pues tampoco es, no sé, si tienes que ir a algún sitio, tienes que ir, a ver... Estaría bien, pero bueno, ya que no se puede, hasta que ya... Ligan, que haya nueva información, a ver... Tengo un amigo de la tienda que está cerrada también, y un amigo que se llama Tony también, pero también se me ha dado el tema de un mensaje, pero creo que tampoco le puede abrir, su tienda no lo puede abrir. Y claro, porque él no puede trabajar ahora, claro, eh... Siempre le compro cosas de allí, ¿no? Y también la game, porque la game me informé también por esto que digo, por la diferencia de la gente, tampoco está cerrado y no puedo hacer nada en este momento. Suerte que hay gente que la ha pedido por internet y tiene suerte, en la edición especial. Es suerte, lo hubiese pensado antes, pero no creo que no. Yo es que no sé mucho de... por internet no mucho. Esto que te manden cosas, algunas web, pero no siempre no. No es una cosa que me guste mucho. Y por eso lo juego en Resident Evil no lo descarguen digital, pero aún así quiero la edición especial y tener juego físico, porque es lo que más me gusta. Y nada, ¿qué más hay que decir? Gracias a los 200 suscriptores. Y bueno, en especial hoy ya subiré Day My Creed 2, ¿vale? Y este nuevo juego, la demo de este nuevo juego, Predators. Vale, haré un directo. A no ser que lo pueda descargar, no lo he mirado, pero tengo fe de que pueda descargarlo para poder hacer este nuevo nuevo directo con esta demo. O si no, pues me esperaré más adelante por los 200 suscriptores. Si no puedo hoy, pues por otro día. Vale, lo haré por los 200 suscriptores. Ya lo podré en el vídeo, así que... Si tengo que esperar unos días para descargar la demo, ya veremos, a ver. Ah, y otro vídeo más en especial que el que he dicho yo, que si consigo la edición especial del Resident Evil 3, un remake, la edición especial, pues será otro vídeo dedicado a los 200 suscriptores. Porque ese era un vídeo hecho para... Cosa que pasó con el virus y en un oficial. Quería hacer el vídeo, tenía alusión, pero me pilló hasta el virus y ya no podía salir. No podía nada. Entonces, me hubo que esperar más adelante para poder el vídeo. Y esperamos que sea antes del verano, amigos. Así que, gracias a todos los 200 suscriptores. Muchas gracias, ¿vale? Y nada, aquí me podéis comentar. Si hay alguna cosa que me queréis comentar, algún interés que tengáis, me podéis comentar, ¿vale? Así que, venga, amigos. Gracias. 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 Gracias.